¿Cuál es tu personaje favorito? Pues mira, mi personaje favorito esta temporada de Mozapin es Cayetana y Terelu. Me encanta Terelu. Me encanta lo cafre que es, lo sin filtro, lo bruta que es. Me da mucho juego. ¿Has tenido posibilidad de hablar con alguno de los personajes que interpretas? Por ejemplo, con Terelu. No, de momento no. Pero yo creo que cuando nos encontremos, si nos encontramos por algún lugar, si ha visto Mozapin, tendremos una conversación. Conociendo su carácter, ahora mismo que la estás viendo, me imagino, para interpretar y demás, ¿cómo crees que se lo puede tomar? Yo creo que le va a sudar un pie. Terelu se lo echa todo a la espalda, vamos. Tiene espalda para eso y para más. Se lo va a tomar bien. Se va a reír. Dirá la madre que los parió. Yo no soy así, yo no estoy tan gorda. Pero es una parodia, Terelu, cariño. ¿Sería integrar un nuevo programa con Mujer y Hombre y Viceversa First Day? ¿Con cuál de ellos te lo has pasado mejor? Yo me lo he pasado muy bien en el sofá de Risto. Que es uno de los nuevos. Porque fui ahí de Cayetana y tuve un sketch con él maravilloso. No os lo perdáis. O sea, que Cayetana seguirá y veremos más de Cayetana en esta nueva temporada. Veremos, veremos. Yo tengo ganas de hacer ya una atención obras, ¿no? Y sigue el personaje, sigue, sigue. Claro que sí, es mi personaje fetiche. ¿Cómo reaccionaste a conocer que volvíamos a hacer? Joco, pues con muchísima ilusión. Ya hacía años que hablábamos de volvámoslo a hacer. Es que la gente nos lo pide. O sea, que cuando se confirmó definitivamente que iba a empezar el rodaje, yo estaba que no cabía. Como una niña con zapatos nuevos. Muchas ganas. Se echaba en falta gente como Paco León Corbacho, que también escribió en la antigua etapa. Sí. Y era gente también importante dentro de él. Sí, pero fíjate, como sube apretando tanto talento nuevo y muy potente, pues apenas los hemos echado en falta, la verdad. Yo, en todo caso, los he echado en falta ya casi más fuera, ¿no? Del rodaje, como compañeros, tenerlos ahí. Pero bueno, mira, José, estoy trabajando con él ahora. Con Yolanda he coincidido en tu cara, me suena. O sea, el contacto continúa. Paco es el que menos veo y con el que menos hablo. Pero es que va a mí el Paco. Silvia, ¿alguno de estos nuevos personajes va a cocinar? Ya que vemos esa focita de libro que ha sacado de cocina. Pues sí, vais a ver un sketch en el que Terelu cocina en la cocina de Bertín Osborne. O sea, que la has dado en el clavo. ¿Humor guionizado o improvisado? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta el humor guionizado, pero que me den alas para luego improvisar, que es lo que hago yo siempre. Tener una base para luego hacer lo que me dé la gana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.